¡Hola a todos! Lo que os traigo hoy es cómo customizar PULIPS según mi criterio. He customizado algunas y obviamente he cometido fallos y fallos muy gordos que ahora os voy a comentar para que vosotros no hagáis lo mismo. Porque la primera vez que la difié, os juro, que fue en plan, vale, ¿y ahora qué hago? O sea, lo mejor que podéis hacer es preguntar, porque yo no preguntaba por miedo a que pensarán que era pesada y mentira, la gente está encantada de que preguntes. Bueno, que me enrollo mucho. Voy a explicaros la primera cagada que hice, creo. Sí, la primera que recuerdo. Y bueno, no llevo ni un año customizando PULIPS, así que es probable que la cague muchas más veces. Pero bueno, empecemos. Bueno, esta es Katze, que significa gato en alemán, y es mi mini yo. Esta, ¿vale? Fue la primera PULIPS que tuve, me la compré de segunda mano y me costó sobre los 60 euros o así. Venía con su peluca de stock y su peana y ya está. Es una Blue Alice, me parece. Bueno, os dejo una foto por aquí para que sepáis cuál era original. Bueno, creo que la mayoría de gente que se compra PULIPS, no todo el mundo, pero la mayoría hace su mini yo. Y yo es lo que hice, porque dije, ¿qué voy a hacer con mi primera PULIPS? Pues mi mini yo. Bueno, Alice Azul, que es este modelo, ya llevaba los ojos marrones, que ese fue uno de los motivos por los que me la cogí. Pero, ¿qué pasó? Pues que decidí cambiarle las pestañas y como soy tan lista, pegué las pestañas con Super Glue, que eso no se debe hacer nunca porque el Super Glue se come el plástico. Pues como soy tan ansiosa, no esperé a que se secara, le bajé los párpados y al subirlos quedó todo un rastro de Super Glue por el ojo. ¿Y qué pasó? Pues que no pude quitarlo de ninguna forma. Es que con nada y se quedó el ojo mate. Total, dije, bueno, no pasa nada, es normal que la cagues, es tu primer custom, porque en realidad no lo había repintado ni nada aún. No pasa nada. Bueno, encargué unos ojos, y eran unos ojos que estaban hechos con papel fotográfico y llevaban resina transparente por encima para que se vieran brillantes, tuvieran volumen y tal. ¿Qué pasa con esos ojos? Pues que se tienen que enganchar con BluTag, porque al ser papel fotográfico, pues si lo pones con pegamento, cuando lo quieres sacar, se rompe. Como es lógico, pero esa lógica yo no la tenía entonces. Entonces, la chica que me los hizo fue muy maja y me di también unos ojos transparentes del Mio Kit de Puli, que los Mio Kit siempre vienen con ojos transparentes. Bueno, supongo que ya lo sabréis, pero por si no lo sabéis, un Mio Kit es una púlip en blanco, que puedes hacerle lo que quieras, y hablaré luego de eso, que tengo algunas por aquí que os voy a enseñar. Total, que, bueno, eran unos ojos chulísimos, no tengo ninguna foto porque me los cargué, solo llegué a casa porque soy imbécil. Total, llegué a casa y yo toda emocionada, le puse los ojos, ¿y qué hice? Pues se los enganché con Superglue porque soy muy lista. Entonces, quería corregir un ojo que no me había quedado bien, y al sacarlo, ¿qué pasó? Pues que se rompió todo, que al ser papel fotográfico, ¿qué pasó? Pues que el ojo se fue a la puta mierda. Dije, bueno, pues voy a arreglarlo. ¿Qué hice? Pues puse los chips transparentes encima, que quedó fatal. Os voy a dejar alguna foto por aquí porque creo que tengo alguna de la mini yo con esos ojos. ¿Y qué pasó? Pues que quedó una burbujita, porque la resina chocaba con el plástico del ojo del Mio Kit, y pues quedó una burbujita, y como soy tan maniática y tan perfeccionista, pues quise sacar el ojo transparente. ¿Y qué pasó? Pues que lo rayé. Rayé el maldito ojo. O sea, me cargué tres ojos en una semana, bueno. A partir de ese momento dije, vale, no te puedes cargar más ojos, no, ¿por qué no? No por economía, porque tampoco son algo muy caro, pero ya por amor propio. Total, que hay una página que se llama Cool Cat, que son de Taiwán, y hacen ojos súper chulos, y los encargué allí. Y al principio me daba miedo ponerlos, pero me armé de valor, y con cola blanca, que eso sí que se puede usar porque no estropea el ojo, los enganché. Y bueno, son los que lleva. Los ojos estos de Cool Cat que pedí, la pupila, no la llevan pintada, por lo que la pinté yo con pintura acrílica negra, que da igual si te equivocas con agua, se quita. Y quedan súper bien. Os voy a dejar unas imágenes de la Minillo para que la vayáis viendo. ¿Qué más? La peluca. Esta muñeca tenía tres pelucas, la de Stock, que es la de la Alicia Azul, una que visteis en otro vídeo que era azul y negra, con flequillo, y la que lleva ahora. La que lleva ahora es de un pelo muy tieso, y como veis yo, no tengo flequillo recto. Pero, ¿qué pasa? Pues que este pelo era horrible, sin flequillo para peinar. Se me despeinaba todo el rato y tal. Al final le corté flequillo y para mí queda mucho mejor, queda mucho más mona. Y nada. Y al final, decidí que tenía que pintarle un poco la cara porque era muy sosilla en cuanto a maquillaje. Y le pinté delineado negro. Y aparte de que, bueno, en pestañas no le puse nuevas y le pinté los párpados de color negro. Y también lo sonrojo un poco porque yo siempre estoy roja por el mundo. Entonces, pues, no podía ser menos. Y las cejas, pues, le dejé las que he llevado porque, como ya son rubias y las cejas a mí personalmente me costan un poco de hacer, pues, se las dejé porque, total, ya estaban hechas para que borrarlas y hacerlas de nuevo. Y los labios también son los que venían de stock. Y a esta le puse un cuerpo de Obitsu tamaño S. Hay S, M y L. S son pechos pequeños, M pechos medianos y L pechos enormes, que luego os los enseñaré porque tengo una así. Indumentaria que lleva. Los zapatitos los compré en Cool Cat. La chaquetita y los calcetines lo hice yo. Y el vestido me lo regaló mi novio que me lo compró en Dolly Festival y lo compró en la tienda que se llama Handmade Dreams. Os voy a dejar links por aquí abajo y tal. Porque la verdad es que el vestido es súper malo. Y como ya os he dicho, los chips, los ojos son de Cool Cat. Y la peluca, pues, hecha por ahí. Bueno, pasamos a la siguiente. La siguiente es la primera que repinté porque la mini yo creo que fue de las últimas que pinté porque no me atrevía. Y como le tengo mucho cariño porque es mi primera, no quería fastidiarla. Así que compré una puli alta de segunda mano que luego me di cuenta que me sale más a cuenta comprar Mio Kids. Pero bueno, la compré por esos 60 euros o así. Y también venía con la peluca de stock, que eso es lo bueno de comprarla de segunda mano. Que vienen con la peluca y tal. Que era una peluca marrón, os voy a dejar por aquí alguna foto. Venía con sus ojos marrones, que ya tenía intención de cambiarlos. Y eso, yo no entiendo aún mucho de Pulips, la verdad. No me voy a hacer la entendida porque sería mentira. Pero esta que compré es un modelo antiguo y la cabeza es diferente de las otras que tenía. Las otras les desmontas una pieza y ya está. Y esta lleva tres piezas. Si encuentro alguna foto os la voy a poner por aquí. Y el cuerpo era bastante endeble. Os presento a Hikari. Esta fue la primera que pinté, como ya os he dicho. Y aquí sí que casi la pifio. A ver, empecemos por el principio. Los ojos también son de Cool Cat. Los compré de color lila. Junto con los de la mini yo y los de otro que luego os enseñaré. Y nada, no tuve problema para cambiarlos porque ya había tenido la gran experiencia con la mini yo. Total, aquí donde la cagué fue al lijar la cara. A ver, si vais a empezar a customizar Pulips, buscad tutoriales. No hagáis como yo que soy una ansiosa y luego la pifio. No uséis bajo ningún concepto quita esmalte ni acetona ni nada porque os cargáis el plástico. Con las Monster High sí que sirve, pero con las Pulips no. Y con las Blight creo que tampoco. Lo que hay que usar es una lija de mil puntos. Y yo la compré por internet porque básicamente no tengo tiempo a ir a la ferretería. Que supongo que lo hubiera encontrado allí. Pero bueno, no son caras. Compré dos. Son lijas al agua. De mil puntos, recordad. No son lijas normales. Porque, ¿qué hice yo? Porque es que soy muy bruta. Soy muy bruta. Y como soy tan bruta, pues me cargo las cosas. ¿Qué hice? Pues cogí un trozo de una lija de un skate. Que eso te lo pasas por la cara y te saca media piel. Pues cogí eso y empecé a lijar la cara. Y cuando empecé a lijar fue en plan... Bueno, mentira. No, 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 no. Eso no empezó así. Lo primero que hice fue usar acetona, ¿vale? Y ya vi que eso no iba bien. Entonces dije, bueno, pues voy a lijarla. Porque ya había leído por ahí y visto vídeos. Y digo, bueno, pues voy a... No tenía más lijas. Y cogí la lija del puto skate. ¿Y qué hice? Pues casi me cargo a la muñeca. Entonces dije, vale, no. Infórmate, infórmate porque la vas a piciar. Estuve mirando vídeos y blogs y tal. Y averigüé que existía la lija al agua de mil puntos. Y nada, la empecé a pintar. Y francamente os diré que me gusta mucho más pintar pulips que Monster High. Para mí es mucho más sencillo. Supongo que porque son más grandes o porque, no sé, me gusta más. También es cierto que no hace falta pintar los ojos, que es lo más difícil. Y nada, en cuanto a pintarla, pues la verdad es que no tuve problema. Usé pinceles, usé bastoncillos de los oídos para difuminar y tal. No usé pintura acrílica en ningún momento en esta. Y todo lo que veis está hecho con pasteles y con lápices acuareables. Obviamente, lo fijé todo con Mr. Super Clear, que es un fijador que se usa para estas cosas. Y los labios con Tamilla, que es un barniz brillante. Y nada, eso. La verdad es que con esta estoy muy contenta. Para ser mi primera no me quedó nada mal. Y, no es por ser creída ni nada, pero no sé, me gusta. A ver, sí que le veo fallos, pero bueno, para ser la primera. Y en cuanto al cuerpo, es el cuerpo de un Mio Kid. Porque el que llevaba ella de stock era súper endeble. Cuando la cogí así, como la estoy cogiendo ahora, se me iba para atrás y era una mierda. Y eso. La peluca. La peluca la hice yo. La verdad es que me quedó un poco... Pero bueno, creo que... No, no fue la primera peluca que hice, pero... Creo que sí que fue la primera que hice pegando los mechones de pelo con silicona. Me gusta mucho más hacerlo con silicona que cosiendo. ¿Por qué? Pues porque el resultado es prácticamente el mismo. Eso sí, no se puede mojar ni nada, pero bueno, no pasa nada. Para mi gusto. Y tardas mucho menos. Entonces, pues, sale a cuenta, por lo menos para mí. Y la ropa que lleva, pues, la he hecho yo. Bueno, el poncho este lo hizo mi tía con ganchillo. Que fui a su casa y le pedí cosas para muñecas. Me hizo esto, una bufanda, un bolsito, un sombrero. Y creo que ya está. Y si no, bueno, pues me hizo varias cosas. Y todo lo demás lo he hecho yo, menos los zapatos que son de Akemi. Que, bueno, no tengo zapatos de pulip y estos no me gustan. Pero para que no vaya descalza, pues se los pongo. Los leggings son así como de cuero y los hice yo. El cinturón también, que lo podéis encontrar en mi tienda de Etsy. Y la camiseta también. Bien, esta es 100% hecha por mí. Esta es Yami. Esta es la primera que hice de un mio kit. Es decir, como yo os he dicho antes, venden pulips en blanco. Y te vienen, pues, con el cuerpo de stock, que es el que lleva esta. Que es como el de una pulip normal, más o menos. Aunque yo creo que no es igual. Pero bueno, como yo os he dicho, no soy una profesional de pulips. Y tampoco voy a alardear de algo que no sea. Pues eso, viene el cuerpo, viene obviamente la cabeza, viene el mecanismo de ojos. Vienen las pupilas transparentes. Lo que no viene es peluca. Bueno, viene todo lo de una pulip normal, como si la desnudaras, pero sin peluca. Y lo del mecanismo de ojos es importante porque también venden cabezas de pulip que se llaman Angel Gate. Y estas no vienen con mecanismo. Se tienen que poner ojos como los de las muñecas BJD. Os voy a dejar alguna foto por aquí. Y lo malo es que no puedes hacer lo mismo que con estas, que es cerrarles los ojos, moverlos de un lado a otro y tal. Esta, la verdad es que me gusta bastante como quedó. Cada pulip, no os lo he dicho, pero es como una parte de mí. Es como yo repartida. De hecho está la mini yo, que sería la matriarca del asunto. Y luego están todas las otras, que es una idea que, pues, no sé. Es que, de hecho, yo creo que todo el mundo que hace muñecas son parte del mismo. Porque, al fin y al cabo, es arte. Y el arte es parte de uno mismo. Y yo siempre que hago una pulip me inspiro en mí misma. Suena muy egocéntrico, pero es que es así. Son mis gustos y no, no sé, pues, me inspiro en mis gustos. Total, que me enrollo tú. Pues esta es Yami y esta, la peluca también la hice yo. De hecho, es la peluca que hago en un vídeo. Lo que pasa que lo he cortado flequillo porque, como yo os he dicho antes, sin flequillo este pelo de Aliexpress es un rollo. Y te hartas de peinarlo y tal, porque es muy tieso. Y eso. Esta yo creo que me quedó un poco mejor que la otra. Es más enrojadita. Y, pues, esta, pues, lo mismo que la otra. Esta la lijé para matearla, pero luego descubrí que si le he hecho Mr. Super Clear queda mate igualmente. Así que, lo es mío, aquí no hace falta lijarlo. Y, nada, pues, también la pinté de la misma forma. Los labios con lápiz y luego lo garnice con tamilla. Y lo demás, pues, con lápices acuareables y pasteles. Y, bueno, esta lleva unas pestañas postizas de persona que las recorto y se las pongo. Y la verdad es que descubrí que si las pego con celo, como no se ve, va mucho mejor. Porque al cerrar los ojos no deja recorrido de pegamento, como me pasó ya otras veces. Y, aparte, a mí me va mejor, ya sea para asegurarlos, aunque estén pegadas con pegamento, porque yo las pego con pegamento. Pero así aseguro que no se caigan y, bueno, queda muy bien. Y, de esta, lo que más me gusta son los párpados. Bueno, salpiqué los párpados. Y, como no tenía pintura acrílica azul, mezclé pastel que estaba deshecho con agua con acrílica blanca. Y, nada, pues, quedó pintura azul. ¿La ropa qué lleva? Bueno, la camiseta y los leggings y los ojos son de la página de Cool Cat. Os voy a dejar el link aquí a Etsy, que es donde yo compro. También están en Ebay, pero bueno. La falda la he hecho yo. Fue la primera que hice. Y los zapatitos son de AliExpress. Bueno, y ahora pasemos a la última. Esta es Ayoku. Es también un miokid. Lo que pasa es que el cuerpo es de Obitsu. Ahora os cuento. Bueno, esta tiene historia porque cuando fui al Dolly Festival, mi compañera de Stan tenía unos robotitos que ella hace que eran como Sado. Y así de cuero y tal. Y le dije, buah, estaría guay hacer una Pulip Sado. Y dije, ¿a qué la hago? Y, pues, la hice. Este miokid me lo regalaron para Navidad. Y la verdad es que esta tenía muchas ganas de hacerla. Al principio quería hacerla así, oscurilla y tal. Pero ya tengo ideas para una Pulip Oscurilla. Y dije, buah, voy a hacer una Pulip Sado, pero así de tonos blancos. La verdad es que esta me costó un poco más de hacer porque tiene purpurina y al principio no sabía cómo pegarla. Al final la pegué con tamilla y eché la purpurina por encima y tal. Y lleva purpurina tanto en los párpados como alrededor del ojo. Y esta lleva doble pestaña. Lleva la pestaña del miokid y la pestaña postiza de persona. Bien, maquillaje. Pues bien sencillo. Sombra negra, las cejas de color negro así, neutro. Y los labios blancos con purpurina. Bueno, ya lo veis, es de tonos blanquecinos. Y también está un poco sonrojadita. Y nada, lo mismo que he usado, lo mismo que con las otras. Esta sí que lleva los chips del miokid. Que los pinté con acrílica negra en la pupila. Tengo que decir que me costó más pintar estos chips que los de Cool Cat. Pero bueno, que tampoco hace falta tener un doctorado para hacerlo. Y le eché purpurina en el ojo. En lugar de pintarle el iris, le eché purpurina. Puse tamilla, el barniz, para que se pegara. Y luego eché la purpurina. Y ya está, se quedó pegada sin más. Esta lleva un cuerpo de Obitsu L. Os voy a dejar fotos por aquí. Porque también le hice un corsé súper chulo. Bueno, no sé si se llama corsé. Como, bueno, ya lo veréis. Una cosa con el pentagrama invertido. Que me encanta como me quedó. Y nada, esta es mi pulipisado. Obviamente ahora no va vestida sado. Va vestida normal. Pero mi idea es hacerle cosas de cuero y tal. De hecho, tiene unos consoladores. Os voy a dejar fotos también por aquí. Que los hace una chica. Os voy a dejar los links de todo lo que sale abajo de lo que yo no hago. Para que, si lo queréis, pues vayáis a buscarlo. O lo pidáis o lo que sea. Y eso. Bueno. Esta lleva un collar. Que en realidad es una pulsera de Bratz masculino. Y ahí ya le va de collar, mira. El otro collar lo he hecho yo. Bueno, de hecho lo he hecho yo todo. Excepto los zapatos. La peluca. Esta peluca. No es de pelo de Aliexpress. Es de un pelo que se llama Canecalón. Que es lo que usan las negritas para hacerse las trenzas. Y no había oído hablar de este pelo. Hasta que me lo dijeron por un grupo. Y lo fui a comprar y, o sea, me dio para esta peluca y aún me sobró 4 euros de una trenza enorme. Y, jolín, anda que no cunde. Lo que es el casco no está hecho como en las otras. Lo hice con tela. Lo barnicé con pegamento para que quedara más o menos duro. Y ya está. Puede que algún día haga un tutorial. No lo sé. Pero de todas formas tenéis tutoriales por internet. En fin, iba cortando mechones y los iba pegando con el pegamento. La verdad es que es muy guarro de hacer porque te llenas de pelo y te llenas de pegamento. Pero estoy muy contenta con el resultado. Puse más pelo del que quería, pero quedó bien. No como otra peluca que hice. Que quedó horrible. Os voy a dejar una foto por aquí. Que se ve bien, pero a mí no me gusta nada. Así que no lo voy a usar. Total, a ver. Cuando empecéis a hacer estas cosas la vais a cagar sí o sí. Y mira, me gasté 3 euros en ese pelo. Pero mira, para aprender no pasa nada. Y eso, que me voy del tema. Es que me voy del tema. Bueno, para acabar os voy a dar algunos consejos para que no cometáis tantos errores. Mi primer consejo es sobre todo que preguntéis por grupos de Facebook, por foros o lo que sea. No tengáis miedo de preguntar. Para eso están los grupos y la gente estará encantada de ayudaros. Yo por no preguntar, por vergüenza, por miedo, porque no quería ser pesada. En algunas ocasiones no lo hice y hice algunas cagadas que podría haber evitado. Así que, sobre todo, preguntad. Luego tenéis que ver muchos tutoriales. Yo acabo de empezar, como ya os he dicho, no soy ninguna profesional ni nada. Y he visto algunos tutoriales. Son entretenidos, son útiles y vais a aprender un montón. Algún tutorial lo he visto igual 20 veces, pues para no pifiarla y aún así se pifia. Y sobre todo no tengáis prisa, tened mucha paciencia. Yo lo reconozco, soy una persona muy ansiosa. Siempre quiero tenerlo todo al momento. Y con estas cosas hay que ser muy paciente. Por ejemplo, la última poli que os he enseñado, a Yoku, me estuve igual dos o tres semanas para hacerla. O más, incluso. Porque entre que haces la base de la peluca, que la tienes que dejar secar, entre que la haces, la peluca en sí, entre que tienes el Mio Kit, entre que lo pintas, entre que se seca, entre bla, 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 pues te estás tu tiempo. Y más si trabajas o estudias, que tienes menos tiempo para dedicarle. Sobre todo, eso, paciencia. Y bueno, eso es todo lo que quería contaros. Si tenéis preguntas me las podéis dejar abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, muy bienvenidos a todas mis redes sociales, dadle a like si os ha gustado, suscribíos y... Buah, que poco entrenada que estoy. Y nos vemos en la próxima.